¡Apa! 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 Bueno, la están viendo. ¿Esa es en la clase de spinning? No, no, con respecto. Primero, primero. De onda, de onda. Un respeto a la señora, muy bien. De onda todo lo que se diga, con el mayor respeto, pero hay que ponerlo un poquito. Este es en el acto del viernes pasado. Esto fue el viernes pasado en el Seiza con... Granados. Alejandro Granados. El ministro de Seguridad. La presidenta y sus calzas. La presidenta y sus calzas. A ver. Está bien. Los periodistas nosotros somos una caterva de frívolo. Sí. Hablamos de las calzas. Está todo muy bien. Ahora, la presidenta el domingo, antes de irse para Estados Unidos, dijo que hablar de las calzas era una pavada, una estupidez. Sí. Pero habló de las calzas. Ella. Y en el reportaje Corrial habló de las calzas. Ah, el que va a salir este fin de semana. El que va a salir este domingo. Pero está bien. Es un buen toque. Se la ve bien. Está bárbaro. No, está en línea como nunca. Está con los rollers. Está bárbaro. Está muy bien. Está muy bien. Esto es oro. Esto es oro. Pero además hay otra cosa. Bueno, Belgrano. Belgrano. Habló la presidenta en el reportaje que le hizo Hernán Brienza, en el segundo reportaje que... Sí, efectivamente. Habló de su seducción, de lo que la seduce Belgrano. Que Belgrano dijo algo así como que... Belgrano que era un prócer. Y un mujeriego. Así dicen los historiadores. Así dicen los historiadores. Yo no lo vi. Cristina dijo, bueno... A mí no me hubiese dejado. A mí no me hubiese dejado. Digo... Muy bien, la presi. Por eso también le damos oro. ¿Tú hubieses imaginado... A ver, esto es ficción. Pero ¿tú hubieses imaginado a Cristina y Belgrano en intrusos? No. Por ejemplo, ponerle así, por ejemplo, Real, que es el mejor que hace esto. Sí, sin duda. Le hubiese dicho, bueno, ¿y qué hay entre usted y Belgrano? Con Manuel nos estamos conociendo. Sí, solo somos amigos. Solo somos buenos amigos. Bueno, bárbaro lo de la presidenta. Ojo, todas estas cosas que uno dice, che, la presidenta tendría que... Está bien que haga esto. En los números de imagen que encuentran los encuestadores, le da un par de puntitos a favor. Bien las calzas. Medalla de oro a la presidenta que está encendida. Muy bien. ¿Medalla de plomo? Vamos. Plomo, director. Medalla de plomo. A este señor. Ah, se comió un fierrazo y no fue el que le pegaron. No, al candidato de Massa. Se comió un fierrazo porque... Luis Delía. A ver, Delía tuvo dos caras. La espontánea. Sí. Cuando dijo que, bueno, que Massa se tenía merecido. Sí, que era el pueblo... Por haber ido a provocar. Era el pueblo matancero que no quería volver a los 90, que fue y le tiró un ondazo, le metieron piedra, fierro. Parece que Cristina le mandó un mensajito. Sí, Luis. Y dijo que, bueno, que Massa tiene todo el derecho de ir a la matanza, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, el verdadero Delía es el primero. Exacto. Y es plomo. El que dijo... Da plomo. Este, Massa casi se lo tiene merecido. Un tipo violento da plomo. Da plomo. Así es. Re contra plomo. Música, por favor. El pinacho de la semana se va para... En las instrucciones de este señor. Muchas gracias, ¿eh? Yo alguna vez conocí a su padre. Una mente brillante. Sí. Eso es lo que me está... Una mente brillante. Bueno, eh... Dicho esto... No, este es... Una mente brillante. Es como no era Valmedina padre, ¿eh? Sí, sí. Pasado esto, ¿por qué me estamos dando el pillocho a este pobre hombre? Bueno, a mí... Pueden haber sido por muchas cosas. A mí me quedó una en esta escasa memoria que uno tiene, que es... Dijo Valmedina, el gobierno no está cambiando un ápice, no cambió un ápice... Desde el 11 de agosto. Después del 11 de agosto de perder en las PASO. No, un ápice no. Un millón de ápices cambió. Un millón de ápices. Ganancias, monotributos, seguridad... Inflación. Inflación. Por lo menos decir, che, Insaurralde dice en la esquina de mi casa la inflación no es la del... Diálogo. Empezamos a llamar a las organizaciones, sindicatos, uniones empresarias... No cambió un ápice. No, no cambió, no. No, el que no dijo toda la verdad fue Valmedina, ¿no? Era Pinocho, ¿no? Un Pinocho. El gobierno está cambiando mucho. Que le sirva electoralmente es otra historia, es otro precio, parece que no, pero cambiar... No es el mismo relato. Está haciendo unos giros en el aire que se le ven los interiores. Así es. Porque queda cabeza abajo. Bueno. Pinocho para el amigo Valmedina. Seguramente vamos a recibir alguna felicitación. Alguna. Bueno, bárbaro, ¿eh? Pinocho para el jefe de gabinete, devuelva a los maestros que la semana que viene hay que darse un a otro. 25 segundos y con el número de código cerramos el programa. Park Tower, Buenos Aires. El Luxury Collection Hotel. Avenida Leandro N. Alem, 1190.